Si la soledad en que vives te consumir, sal a la calle, al sol disfrutar, respirar de las flores el perfume y escuchar al pajarillo cantar. Pero si el sol te quemó con su amor violento y el pajarillo te ensució sin miramientos, si las flores te hacen estornudar, hay algo que nunca debes olvidar. La vida es bella, la vida es bella, desde la infancia a la vejez. La vida es bella, la vida es bella, excepto cuando no lo es. Gracias. 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 Gracias.